Música Séptimo grado de turno mañana de la Escuela María Elvira Reyes de Campos visitando el Cabildo del Duende Amigo docentes que acompañan al grupo nos dan su opinión sobre este encuentro tu nombre Mario Daniel Coronel maestro de séptimo grado de la María Elvira Reyes de Campos la escuelita adorable escuela y por lo tanto también un agrado traer a los chicos a visitar acá muy lindo, placentero ameno, el lugar muy didáctico y por sobre todo el disfrute que están teniendo los chicos después de haber visto ese hermoso video que se pasó y que disfrutar una mañana de educativa pero también de recreación tu nombre profesora Gabriela Bujac un gusto y un agradecimiento eterno porque es un espacio como usted dijo a todo pulmón como se hacen las cosas realmente que valen la pena los felicitamos los vamos a apoyar y vamos a difundir porque esto es muy salteño muy nuestro y sobre todo para los niños para los adolescentes que les cuesta tanto leer yo creo que este es un paso inicial digamos para que sigan con la lectura para que sigan queriendo imaginar inventar tienen que hacer un trabajito también así que le vienen muy bien muchísimas gracias por todo lo que nos dan acá en cálido lugar digamos nos sentimos muy a gusto felicidades gracias y los esperamos nuevamente gracias 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 ¡Vente a Rigo!